qué tal buenos días oigan el día de hoy me acabo de dar cuenta este por lo regular casi no uso estas dos flechitas de mi carro obviamente ya ven que es un pello 301 y este apenas me di cuenta de que puse la radio y cuando quería cambiar la estación este no se cambiaba ni para adelante ni para atrás ni nada entonces este solamente se cambia pero manteniendo por mucho tiempo el este el botoncito entonces le voy a echar limpiador para todo tipo de superficies oeste como él es un líquido alcohol isopropílico propelente también sí entonces miren a ver le voy a bajar este el volumen porque la otra vez este nada más se escuchaba tantito y me decía que no y ya pero este se supone que al momento de este presionar este ya sea el botón de arriba o el de abajo tendría que hacer esto cambiar de estación si no se ve bueno el chiste es que solamente a un toque se supone que tendría que cambiar así eso es lo que tendría que hacer pues este botón o no se ve bueno a ver cómo le hago no parece que se va a ir todo miren por ejemplo le voy a apretar y no se cambia miren ya vieron no se cambia entonces la tengo que mantener presionado miren ahí lo estoy presionando y no apenas apenas se cambió otra vez ahí va otra vez pero les digo que lo tengo que mantener ahí este por un tiempo y igual para atrás miren este para para atrás miren ahorita lo estoy apretando y no lo agarra ándale miren ahí estoy apretándolo el botón y no lo está agarrando porque no la verdad miren ahí ya ya se cambió otra vez estoy apretando el botón y no se cambia ahí ya se está cambiando pero pues se supone que no es lo óptimo no porque se supone que si quisiera cambiarle nada más se tendría que apretar a un toque y empezar y así viceversa como pues es acá miren así y ya sale entonces pues vamos a echarle y ya obviamente esta cosita trae supuestamente para ponerle un popotito pero no cabe nunca cupo entonces le voy a echar o es que no alcanzo a ver vamos a echarle y ya ahora vamos a limpiarle por afuera para que entre un poquito a ver no me deja será que ya está muy sucio pues es que ya tiene de ratito el carro también o si no también le podríamos echar como se llama del w 40 a ver vamos a apagarle retirar la llave vamos a apagar la de bájale ya ven que obviamente acá están los botones este es para para cambiar a ver vamos a miren el de abajo como que ya está quedando si ven miren nada más le aprieto una vez y ya se cambia pero el de arriba más o menos ya vieron miren entonces ya es al toque obviamente esas son las estaciones que hay y ya ya quedó miren al toque como ven si se ve bueno si se ve que nada más le aprieto una vez y este se cambia acá miren otra vez ya vieron otra vez ya vieron otra vez otra vez y ya el de abajo ya quedó ahora el de abajo le estoy apretando si si ven como va cambiando o ya entonces pues ya quedó vamos a esperar que no quiero disco el auxiliar miren vamos a bajarle ahorita está un que está la memoria la memoria no hay un disco a ver si todavía hay un disco ya se metió y vamos a adelantarle una canción para que vean que ya quedó que obviamente estas teclas son igual para adelantar y atrasar la canción entonces estamos en la canción 1 de 42 le presionamos una vez ya nos llevó al 2 le presionamos otra vez miren es que miren ya nos llevó al 3 otra vez al 4 al 5 al 6 y así ahora regresamos le voy a apretar el de abajo una vez que me tengo que apoyar un poquito ya está ahí el 6 le voy a apretar para que baje ahora sí que para abajo 5 4 3 y ya como ven pues ya quedó ¿no? ya nada más hay que echarle otro poquito y esperar a que se seque y ya pero pues era lo que quería compartirles ay no traigo mi teléfono a ver voy a traer el bluetooth o depédenme para digo para aprender el bluetooth ay bueno pues este ya quedó obviamente ya seleccioné el este el bluetooth y obviamente miren acá este le voy a estar presionando acá el botón y van a ver que rápido se cambia ahorita miren ya nada más voy a hacer un toque y van a ver que se va a cambiar ahí va es que el problema es del teléfono que hay un comercial me he comprado el youtube sin anuncios bueno pues a ver vamos a otra vez miren ahí ya se cambió otro toque ahí ya se cambió otro toque ya se cambió otro toque ya se cambió de regreso ya se cambió otra vez de regreso y ya ya quedó como ven obviamente ahorita está en bluetooth vamos a seleccionar otra función a ver cual nos da ahorita el radio nos dio el radio volvemos a presionar para que nos lleve igual con un toque al disco nos llevó al disco están de acuerdo y a este vamos a pasar de la 14 a la 15 nada más con un toque 16 17 18 19 y 20 ya vieron que ya quedó con un solo toque 21 para abajo 20 19 18 17 sale entonces era la información que quería compartirles una manera de cómo podemos solucionar el problemita de el control que no este que no adelanta o no atrasa y con el alcohol isopropílico les digo con esto sería más fácil metemos la manguerita aquí y la manguerita o el popotito lo que tenemos dentro de las ranuitas y desperdiciaríamos menos pero pues ya quedó ya se activaron los super gracias o super thank yous en mi canal ah si quieren ir a a mi canal y apoyar de manera económica este estaría genial y si no pues con que vean el video y les ayude pues está también muy bien si lo único que hay que hacer es este a ver espérame es ir a lo que vendría siendo mi canal si nos vamos a lo que vendría siendo mi canal oh no nos vamos acá nos vamos a por ejemplo este video y aquí en este en este listado donde está el like no like compartir crear descargar aquí hay un corazoncito con un signo de pesos este corazoncito con signo de pesos y apretamos ahí y nos dice que podemos comprar un super gracias de 20 pesos de 50 de 100 y de 500 como ven y dice comprar y enviar y ya les digo esa es una manera de apoyar al canal para su crecimiento más rápido pero pues no pasa nada si no si no le hacen caso nada más con que vean el video y les ayude y les funcione pues está genial pero pues ahí les dejo el dato entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les ayuda no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero pues una solución para nuestros botones bye bye bye